qué tal por acá de nuevo sin mentiras en octubre pasado adán chávez fue a moscú y esa visita pasó casi por debajo de mesa no se le paró mucho a los medios de comunicación fue enviado especial del gobierno de venezuela como lo fue en su momento otros muchos enviados entre ellos alexa app ahorita mismo hay que cuidarse con los gringos no hay que estar haciendo escala hay que viajar directo de ser posible los gringos andan rastreando todo bueno adán fue a rusia y allí se entrevistó con gente pero una de esas medidas o uno de los objetivos más importantes que llevaba este funcionario venezolano era entrevistarse con la gente que tiene que ver con la fábrica de kalashnikov el fusil de asalto más letal que hay en el mundo se fábrica está aquí en venezuela ustedes saben cuándo se va a inaugurar esa fábrica finalmente el próximo año y el funcionario fue a darle los últimos detalles porque esa fábrica esa fábrica debía estar lista hace más de 20 años y ustedes saben lo que pasó que los gringos se impusieron metieron toda su presión y todo su bloqueo para que esa fábrica no fuese no se diese aquí en venezuela pero finalmente se va a dar en los próximos meses y vamos a producir en masa ese fusil de asalto porque bueno porque nosotros tenemos que proteger nuestras riquezas porque tenemos cuatro millones de milicianos y subiendo que hay que armarlos hasta los dientes porque tenemos una fuerza armada nacional que está recuperando haciendo tecnología inversa helicópteros aviones misiles barcos blindados camionetas de asalto fusiles pistolas todas que les compramos que hace los gringos y con el bloqueo no este sino el anterior que nos metieron desde 2002 desde desde pedevesa el primer golpe pedevesa nos empezaron a meter bloqueo todo lo que es nuestra industria militar se basaba en los gringos y nos pasó lo mismo que como nos pasó con pedevesa ahora el que quiera meterse en nuestro territorio vamos a estar armado hasta los dientes eso hay que decirlo claramente aquí hay bastante montaña que hay río aquí hay selva aquí hay bastante territorio para una guerra simétrica un millón casi un millón de kilómetros cuadrados tenemos ahora no es que yo no es que estemos aquí en sin mentiras haciendo apología de nada no hay que recordar que nosotros tenemos prácticamente todos los metales tenemos las mayor reservas de petróleo tenemos agua tenemos de todo diamante oro coltán y ustedes no ven los problemas que hay energéticos en el mundo ustedes no ven que los gringos andan como pollo sin cabeza desesperado buscando pleito en cada esquina ellos saben que van a perder su hegemonía muy pronto su hegemonía económica dentro de 34 años china ya lo va a desplazar porque su hegemonía militar ya la han perdido con los rusos y con los chinos y andan locos y esa fábrica tienen que estar lo más rápido posible para armar a los milicianos y a nuestro ejército y el que quiera venir a ver el que quiera amenazar a venezuela bueno ahí tenemos ahí eso nos va a venir muy bien eso nos va a venir muy bien porque una cosa es meterse con un país que no tiene nada y otra cosa es meterse con un país que está dispuesto al sacrificio al enfrentamiento por mantener su territorio inviolable entonces estas cosas pasan desapercibidas pasan por debajo de la mesa no aquí ya estamos fabricando drones con con tecnología y ayuda de irán aquí estamos reparando las refinerías con ayuda de irán y de otras y de otros países aquí estamos haciendo tecnología inversa en muchos sitios cosa que no se da a conocer no solamente en el área militar en el área médica y pudiéramos hacer muchas cosas más si nos ponemos como dicen los colombianos juiciosos si nos ponemos a planificar a organizarnos verdaderamente mire este país sale adelante como un cohete pero nos falta eso nos falta orden determinación no nos falta que nos organicemos y nos creamos planifiquemos así que esto ustedes yo necesito sus comentarios qué opinan sobre la instalación próximamente de esos fusiles de asaltos que son una verdadera arma que no tiene desperdicio mándeme todos sus puntos de vista para que venezuela siga cuidando su territorio y todas sus riquezas muchas gracias y será hasta la próxima